El trabajo de recolección de sargazo es una labor fuerte bajo los rayos del sol, que se vuelve un tanto más pesado para una mujer, pero se acostumbran, señaló Ana Luisa Alcudia de la Cruz, quien trabaja levantando sargazo para la zona federal marítimo terrestre. Pues yo ya llevo aquí cinco años trabajando, el trabajo pues sí es fuerte obviamente porque el sol, el sargazo pesa, pero pues con las herramientas que tenemos, las herramientas que nos dan, pues se nos hace un poquito más fácil, por decirlo así, pero sí es muy pesado, para nosotros que somos mujeres es un poquito más pesado, para los muchachos también, obviamente ellos son hombres, tienen más fuerza, cargan más, nosotros cargamos menos, pero también pues igual se nos hace un poco pesado llevarlo, subirlo hasta allá arriba, caminar en arena, el sol, el calor y todo eso, pero pues nos acostumbramos, o sea es cuestión de agarrarle la onda y pues ya, pero sí es pesado, para una mujer es muy pesado este trabajo. Entre dos mujeres cargan una malla conteniendo entre 50 a 60 kilos y dan alrededor de 40 vueltas en un horario de 8 horas. Nosotras que mujeres aproximadamente como 60 kilos, cargamos 50, 60 kilos, entre las dos, bueno una malla esa pesa como 50, 60 kilos, los varones cargan hasta 80, cargan más porque la llevan más pesada. ¿Cuántas vueltas dan? Cargamos más o menos como 40 mallas de esas, entre que vamos y venimos, 40, en el transcurso que elaboramos, entramos a las 7, salimos a las 2, bueno bajamos a las 2 las salidas a las 3 de la tarde, pero sí, sí es un poco pesado para nosotros. Explicó que le gusta su trabajo, al cual se ha adaptado favorablemente, donde cada día llega con sus compañeras y compañeros con la idea de limpiar la arena, para que el turismo y residentes locales puedan disfrutar de las playas de la costa oriental. Todos le echamos ganas, es cuestión de que todos nos acoplemos y todos vamos trabajando en equipo, y pues para avanzar, para que la playa quede bonita, quede limpia, pues es el fin, ¿no? Para eso nos contrataron, yo a mí la verdad me gusta mi trabajo lo que hago, y pues es eso, que la playa se vea bonita, se vea limpia, pues para que venga al turismo, y encuentren una playa bonita, una playa limpia y todo eso. Pues sí, la verdad sí nos gusta mucho el trabajo lo que hacemos, ya nos acostumbramos igual. Por su parte, Victoria Guadalupe Chimal Rodríguez, otra de las mujeres de la SOFEMAT que realizan esta labor, dijo que de inicio se le complicaba por lo fuerte del trabajo, pero con el tiempo se fue acostumbrando. Al principio cuando empecé sí lo vi duro, pero es como dice mi compañera, es la práctica que estamos llevando, ya nos estamos acostumbrando. Yo apenas tengo cuatro meses que entré, pues ya siento que ya le estoy agarrando la onda de esto. Al principio sí me cansaba, pero ahorita ya es menos la cansancio que tengo. Señaló que llegó a pensar en abandonar el empleo por lo cansado que resulta, el trasladar el sargazo, pero se quedó y se acostumbró a las labores. Al principio sí, porque lo vi duro, pero ya me acostumbré y ya la verdad ya me acoplé, ya me quiero quedar acá, ya siento que ya es mi rutina, ya me acostumbré. Reconoce que a veces siente una especie de desánimo porque limpian la playa, pero luego regresan más toneladas de este vegetal marino. Al principio sí, porque ya recogimos, ya limpiamos y luego al regresar vemos que ya avanzó más el sargazo y sí nos entra una desanimación de que vamos a volver a empezar otra vez, pero le volvemos a darle duro con mis compañeros. Nadie nos rajamos, todos jalamos parejos.